Hola, buenos días, bienvenido de nuevo a un nuevo vlog Nada, son las 11 y 10 Tengo toda la camiseta mojada del biberón de Adai, del agua Ya hemos desayuno de todo, ahora estoy dejando que Adai juegue un poquito Pues yo voy a hacer unas cosas Porque después me voy a ir a hacer la comida Porque hoy es una comida un poquito más elaborada, por decirlo así Tiene muchos pasos Que además os voy a dejar la receta, ¿vale? Más adelante Os voy a dejar la receta, pero en este caso no la hago yo Sino es una receta de mi tío Así que él el otro día la grabó para enseñármela a mí como lo hacía Porque las veces que él ha intentado hacer no me salía igual Así que yo lo voy a poner a vosotros para que veáis como lo hizo, ¿vale? Así no tengo yo que grabar ni la receta ni nada Así que bueno, me pongo a hacer cositas y nos vamos bien Bueno, eso voy a intentar dormir Adai Pero ha sido una gran pérdida de tiempo Porque... Se estamos acostumbrando a dormir con nosotros Y cuando te levantas de la cama, él tiene una alarma ¡Ting! Se despierta Lo echa en la cuna tampoco Y la cosa es que está agotado porque no ha parado Luego ve un niño que como madrugue mal Y me tiene hasta aquí Así que tengo que arreglar toda la cocina Hacer la comida Así que voy a ver si le pongo un dibujo Porque va a estar ahí sentado No va a estar aquí correteando por toda la cocina Que va a hacer que yo tardé mucho más Así que nada, dibujo Y pasando frío aquí, tontamente Me voy a poner a hacer yo la comida Así que os dejo la receta a continuación ¿Vale? Para que la veáis Perderá la calidad, pero está grabada con móvil Y nada, pues luego ya iré puntuando yo unas cositas Cuando pasemos el vídeo Así que nada, os dejo la receta Vamos a hacer un tutorial De cómo realizar un sabroso y rico arroz tuneado Eso sirve para aprovechar, por ejemplo Que hoy día hemos hecho arroz blanco O a la cubana Y nos quedas, obviamente, un resto de arroz Como podéis ver aquí Entonces, eso no se puede tirar Bueno, pues ahora vamos a hacer el arroz tuneado Primer paso, una sartén Se cubre el fondo, solo el fondo Con aceite virgen extra de oliva Y ya después vosotros los ingredientes Los que queráis Obviamente, los que sean crudos Se hayan proporcionado Como vais a ver que voy a hacer con bacon Pues se hace primero el bacon En el aceite Procedemos a acceder el fuego Muy importante Para que no se nos queme nada Fuego medio, casi bajo Para que no se nos queme nada Y en el aceite El toque, bueno Es un buen pimentón de la vera Como yo tengo la suerte De que mi cuñado no lo consigue Del sitio con denominación de origen Está la vera de la reina Pues yo le voy a echar al aceite Porque el pimentón Le hay que freír un poco antes Le voy a echar el pimentón de la vera Aparte de que le da color Le da un sabor muy original Y muy único Añadimos el pimentón Un poquito Y ya voy a proceder A añadirle el bacon Cortado a tiras Luego lo podéis comprar Al lonchas Y cortarlo a tiras con la tigra Ririendo el bacon También lo podéis hacer A lo mejor en vez de con bacon Con algo de cistón Ya el bacon ya está No tiene que estar muy 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 frito Porque como a un vaquete Vamos a dejarlo en la sartén Que no se nos pase Pero cuando está así ya Que ya lo vemos Que ya está pochadito Que ya ha tenido su colorcillo Pues ya podemos pasar A añadir el agua Los ingredientes Que son Que ya no hay que cocinarlos Como jamón de yoro O eso Se echan ya A casi final Ah, vale Ahora Los movemos Para que el arroz vaya cociendo El sabor Y el color Y el pimentón Que podemos bajar un poco al fuego Para tener su nombre No es que ya tiene un color Tiene un color especial Ahora tenéis un poco de orégano Para asimilar un poco a un risotto Un toquecillo Vale Se ve un poquito de pimienta Un poco de ajo picado Vamos a echarle las gambas Eso y al gusto La cantidad de gambas Que nos gusta mucho Bueno, como nos gusta mucho Las gambas Estas te vas a hacer No hace falta También, sí A ver, depende del tiempo que queráis Pues también se puede Preír un poco antes Con la quinta perejil Y lo va a añadir Lo hace Me gusta hacer Vale Es importante No dejar de mover Y se haga un uniforme Como las gambas Son congeladas Pues vamos a esperar Un poco Claro ¿Veis el color que le da Al pimentón de la vida? Pueden añadir tortillas Que queréis Esto la tortillas Hacéis aparte La picáis Y ya cuando ya Al final se le echa Podéis echar Regisantes También Eso según Abéis la bebena Lo que encontréis Podéis echar Se ha hecho un cuchero Y ha quedado el pollo Por ejemplo Le podéis echar La carne del pollo Añadimos El jamón de york Que puede estar Cortado así O más finito Ya depende Ya depende Es que no he cortado yo Lo he cortado yo Me ha tirado Mi cuñado Al directo Muy sutil Y ahora A ver El tiempo Lo que lo marca Son las gambas Claro Que es el ingrediente Que es la plum Pero estas gambas Peladas Eso está De poco Tenemos aquí Una mosca Cojonera Ahí detrás Que la tengo Que no para De cascar Pero bueno Si se podría haber hecho La gamba aparte Ya teníamos que usar Otra sartén Ya Ya el gusto Nada La mosca cojonera Detrás El arroz Lo suyo que sea Porque es un arroz Vaporizado Que no se pase No lo hagáis Con un arroz normal Porque no se tiene una pasta Claro El arroz blanco Cuando se cuece Igual que la pasta Hay que enfriarlo Con agua Con agua fría Para que no se fije Bueno El toque final Y oriental Es la salsa De soja Pero no tiene más secreto Una cosa simple Sencilla Aprovechamos el arroz blanco Que nos ha llegado Lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar Se fijarse Un minutito Un minutito Espero que os haya gustado Huele de muerte Fin de la receta Ahora Que nos aproveche Como lo voy a hacer yo Yo si voy a freír En el aceite Antes de echar El pimentón El bacon El jamón de york Y la salchicha En una sartén Que ya tengo El aceite Como veis Aquí tengo unos champiñones Salteando Para que no suelten agua En el aceite Y una tortilla aliada Que ya había hecho antes Ahora la partirá Una vez que lo he frito todo Lo he sacado Y ya está Ya tengo la tortilla Partida De los champiñones Y el arroz Por aquí Ya listo Con el pimentón El pez Bueno, pues nada, ya ha venido David Como escucháis, está bañándose Adad ya ha comido, que ha comido lentejas Y yo estoy friendo la carne Os enseñé unas rollitos que hice Y es que David trajo mucho jamón de lloro y mucho queso Y se lo iba a poner malo, digo, venga Y he hecho rollito, al mío ya he visto que le he echado roquefort Y al suyo queso normal Y pues nada Y la cena para esta noche Si es que llevo todo el día aquí Y le he dicho que me traje harina porque quiero hacer un bizcocho Pero como se me ha olvidado decirle que me trajera extracto de vainilla Me la tiene que traer, ya lo haré mañana Así que ahora estoy haciendo la comida Tengo por allá la ratilla y debajo de la silla La da ahí Que es más malo, ay, que malo es Ay, Dios mío, como nos desafía Le digo que no se suba la escalera Y le regaño, le regaño, le regaño Y sigue subiéndose Venga, de aquí fuera que hay aceite Ahí Qué malo Él es muy malo Bueno, ya es, termino Yo que me pongo aquí de barrera para que nadie no pase Sobre todo cuando hay sartén así con aceite Así que pues nada Yo voy a seguir haciendo la comida Bueno, nos hemos levantado De ahí a merendar Voy a merendar yo Y mi tío por lo que sea Me había escrito Que le diera la tarjeta del móvil Que ya se iba O por el móvil A las menos diez, ¿vale? Yo le he contestado a las seis Me ha dicho en un rato En un rato voy A las seis le he contestado a Rosela Que ya se ha ido Se ha ido sin la tarjeta del móvil Sin nada Y ahora el problema No es que no me pueda meter la tarjeta de las muchachas Y pueda comprobar que todo va bien Es que yo no tengo para meter la tarjeta en el móvil No tengo el pinchito para poder meterla Así que tendré que utilizar Un alfileo o algo Encima se va sin móvil Con la que está cayendo Que yo no lo entiendo Porque de aquí a la farmacia también Y por eso yo aquí iba a la farmacia Pues salió con mi móvil Y no lo entiendo Chiquilla, tocame al timbre Chiquilla Pero cuando venga se voy a decir Vamos Espero que no se te haya quedado otra vuelta Porque lo hayas dicho Pero mira la tarjeta El papel verde Etcétera, etcétera En fin Nunca, voy a merender Bueno, pues ya vino mi tía Con el móvil Y resulta que le dice La chica de la tienda Que la próxima vez Que no le quite el quité El títat templado Chiquilla Que la pantalla la he pagado yo Que si yo quiero quitar El títat templado Pensando que ese era el problema Además que lo hice por ella Porque digo A ver si el problema va a ser El títat templado Y ahora la voy a hacer molestar Se han pedido otra pantalla Etcétera, etcétera Y por eso lo quité Para probar si era el títat templado Que no se lo quite Porque si no a ella no se lo devuelven Perdona Pero si esto Esto me lo has regalado tú El títat templado Si mañana se me rompe Y yo me quiero poner otro ¿Qué hago? Si la pantalla tiene 6 meses De garantía ¿Qué hago? ¿Me dejo 6 meses El cristal roto? En fine ¿Qué vamos a hacer? Que ya hemos salido ahí Que es ahora 7 menos 10 Estoy aquí verificando Que el teléfono vaya bien Ha hecho como un pequeño amago De fallar un pelín Pero bueno A ver, no sé De verdad que no voy a volver A esta tienda Ni para pedir la obra De verdad lo digo Además ella misma Me dijo que Se encontraba su niña pieza Y que la reutilizaba No sé qué Mira de verdad No creo que le vaya muy bien A esta chica Lo siento Porque después de todas las vueltas Que me ha hecho Y tal Que también soy tonta Y masoquista Porque voy yo y vuelvo En fin Que más culpa que tengo yo No tiene nadie Nada, ya estamos todos bañados Y me he recogido El perro a la madre Una coleta Adai Te voy a dar Venga, subió la valla Oye, no sé Para qué me haga caso Y vamos a hacer un bizcochillo De chocolate En la olla Ahora no está Que tiene un agujero A ver qué tal sale Así que vámonos para allá Mirad, pues ya he puesto aquí La preparación de la masa Es que no quiero abrirlo mucho Ahí está el bizcocho A ver qué tal sale en la olla No hemos hecho nada Así que si sale bien Lo haremos siempre ahí Y os voy a enseñar ahora la cena Que también la tenemos ya hecha Sopita de cebolla Que hay al sobro Y los flamenquines Os lo enseño Mirad qué bien me han quedado Los míos son más gordos Porque al llevar el queso roquefort Pues Se queda más gordo En fin Qué rico La verdad Da bien a la quitar Para ver a la Adai Así que pues nada A comer Pues nada Aquí está el bizcocho Nos falta un pelín de tiempo Porque estaba un poco pegado yo por abajo De no estar bien hecho Pero bueno Y ahora vamos a partirlo Parece que está Muy esponjoso A no ser que esté muy cru Hostia Mira Mama ¿Tú cómo quieres? ¿Sí? Madre mía Qué bizcocho hemos hecho Más esponjoso A comer bizcocho Bueno Nos vamos a colar en este vlog Con estas pintillas De su madre Para despedirlo Porque no sé qué ha pasado Faltan ahí como unos clips Ha tenido que haber algún fallo Y faltan unos clips Donde me despedí y tal Así que bueno No sé qué habrá pasado Así que bueno Pues nada Que si os ha gustado la de esa Me gusta Compartir y suscribir Para vernos un día más En Dari's Canal Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!